¡Hola a todos! Hoy les voy a enseñar a hacer una bonita tarjeta como ésta Tarjeta mágica Ustedes la pueden hacer con el diseño y estilo que ustedes gusten Lo que necesitaremos para nuestra manualidad es un trozo de cartón, una regla, una hoja blanca, un pedazo de acetato, el mío es de 8.5 x 15 cm, un lápiz, tijeras, colores y plumones permanentes La pistola de silicón, voy a acomodar el acetato de esta manera, pegado a esta orillita pero dejando un espacio aquí y otro aquí Lo que voy a hacer es nada más una simple raya Para de ahí basarme en el espacio que tengo para hacer el dibujo Voy a hacer una muy delgadita línea para después forrarla Ahora esta parte la recortaré con mis tijeras Lo que ahora hay que hacer es hacer un lindo dibujo en esta parte Que posteriormente lo calcaremos aquí la gran parte En mi caso voy a dibujar a una pareja abrazándose bajo la lluvia Si ustedes consideran que no son buenos dibujando Ustedes mismos pueden imprimir un dibujo o calcarlo O como ustedes gusten ¡Gracias! 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 Hago esto para saber por dónde lo voy a pegar Y con ayuda de la pistola de silicón le pegaré por esta parte Pues ahora pegamos el acetato a nuestra hojita de papel De esta manera Recortamos la parte sobrante Y tenemos que hacer otro rectángulo Pero mucho más largo Para que tape la imagen de esta manera Y pues aquí yo le dibujé una flechita A continuación lo que haremos será el decorado Recalcaremos el dibujo en el acetato Intentaremos hacer que quede lo más parecido posible Y así es como me quedó ya terminado Aquí le tuve que dibujar la lluvia Está todo colorado Y aquí una flechita Y aquí lo hice como si estuviera un poquito soleado Ahí está el solecito Y así es como me quedó Y así es como me quedó Aquí está la flecha que hice para tapar el dibujo Y ahora con el cartón Y ahora con el cartón haremos dos rectángulos De 8.5 por 15 centímetros Que es el tamaño de este Y ahora lo que voy a hacer es recortar Hago los dobleces correspondientes Y ahora aquí ¿Qué es lo que voy a hacer? Con ayuda del cúter Y con la supervisión adulto Haré un rectángulo grande en esta parte ¿Para qué esto? Para que se pueda ver y observar el dibujo Ya solo falta pegar las piezas con el silicón ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues ya que logré pegar lo que se puede decir el marco Ya solo queda meter esta hojita blanca entre el acetato y el dibujo De esta manera Y así es como ya tienen su tarjetita bonita Para regalársela a alguien especial Para que en cuanto jale la flechita De ser soleado Una lluvia romántica Soleado, lluvia romántica Es una tarjeta muy bonita para dar Y también sirve como para dar ese pequeño detallito a tu pareja, amiga, amigo A quien se lo vayas a dar Y pues ya es todo Ustedes si gustan los pueden hacer hasta con letreros Hasta el próximo miércoles Chau! 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 Chau!